Yo me lo vencido yo, ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo, estaba loca por cansarte, gracias a ti lo grito yo, ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo, porque si me quedo yo. Yo me lo vencido yo, ojalá pueda quedarte, porque si me quedo yo, estaba loca por cansarte, gracias a ti lo grito yo, ojalá pueda quedarte, que si me quedo yo. Estoy elevado, me siento muy superado Soy una foto más que una de mis vidas Y ese hermanito necesita una mamá Ay, bendito Con soporte con el vestidio de ladito Ay, bendito Ese besito hace la manito Ay, bendito En el centro yo te pongo ratito Ay, bendito Con mi comandante y con mamacito Estaba loca por probarte Ya te lo besito yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por cantarte Antes que lo brito yo Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Chimando y con mamacito Ay, bendito 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 Ay, bendito